Hola familia de OVMTV, mi nombre es María Gabriela González, yo soy la pastora y autora del libro La Orfandad. Es un privilegio para mí compartir con Elaine en su programa, no se pierdan la entrevista, vamos a estar hablando de cómo afecta la ausencia de la paternidad al ser humano. No se pierda este programa hermoso que va a cambiar su vida y sobre todo edificarla. Gracias.